¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Y comprarnos un LGRH8 y ponerlo en las instalaciones para perder. ¿Vale chicos? Es muy fácil y vais a ver que me sale pues a la primera y vamos a duplicar dos veces. Voy a hacerlo super, la primera lo voy a hacer bien, lento con momentos que hago en cámara lenta y en la segunda parte pues la haré un poco más rápido para que veáis que esto funciona masivo y podéis estar duplicando todo el rato. Así que lo primero que tenéis que hacer es coger un vehículo que queráis duplicar, en mi caso Lizzy y lo guardamos primero en el centro de operaciones ¿Vale? Eso lo primero que hay que hacer es guardarlo en el centro de operaciones. Tengo puntería libre que aquí arriba donde estáis viendo arriba a la derecha os dejo un vídeo de la explicación todo sobre puntería diferente, sobre comunicación, en fin. Todo lo que necesitáis saber para duplicar ¿Vale? Os lo dejo en la pestaña hasta que estáis viendo ahí arriba. Y bueno pues lo que voy a hacer es dejar el coche aquí, lo digo por la gente nueva ¿Vale? Por la gente que ya lleva tiempo ya sabe como va todo esto de la puntería diferente. Así que nos montamos en el coche, lo dejo aquí en la entrada, voy a dejar la puerta abierta, que funciona igualmente si no dejas la puerta abierta, pero bueno mejor conviene dejar la puerta abierta, aunque la verdad que ya os digo que funciona igualmente ¿Vale? Pero para asegurarnos de dejar la puerta abierta, cambiamos de estilo para que se guarde el coche ahí en la entrada y lo que vamos a hacer ahora es irnos a las instalaciones. Como os decía antes, tengo puntería libre y tengo un coche que perder en las instalaciones ¿Vale? Así que lo que podéis hacer es iros en un buzzard, en un buzzard de su cruiser o cualquier, por ejemplo la moto de su cruiser o otro coche de su cruiser, pero no tienen que ser coches nuestros. Por ejemplo, no puedo ahora llamar a la Oppressor y irme a las instalaciones porque a la hora de montarte en otro coche que sea tuyo personal, el coche que has dejado en la entrada va a volver a su sitio del centro de operaciones. Por eso ahora fijaros, me compro una LGRH8 que voy a perder y lo guardo en las instalaciones ¿Vale? Y ahora ya me voy, cojo el buzzard y me voy a las instalaciones y como os decía lo de la puntería diferente que igual os lo explico aquí, para saber que una persona tiene puntería diferente a la tuya o no, tienes que unirte a ella dos veces ¿Vale? Dos veces te unes a la misma persona y se te sale solo la primera alerta es porque esa persona tiene la misma puntería que tu, entonces no te sirve, tendrás que buscar otra persona de cualquier comunidad, por ejemplo busca la mía ¿Vale? Pones Auron Glitches y vas a encontrar un montón de gente jugando ¿Vale? Y coges pues una persona, te unes a ella, te sale la primera alerta, normal, le das doble botón PS al botón del medio y otra vez te vuelves a unir a la misma persona, se te sale la primera alerta igual que la primera que te salió al principio, es porque tiene la misma puntería que tu, no te sirve, buscas otra hasta que te salga la segunda alerta diferente a la primera y ya está, eso significa puntería diferente y una vez ya lo tienes preparado ya sabes quien tiene puntería diferente y puedes usar esa persona pues para hacer este truco que funciona a la perfección. Así que nada chicos ya estamos aquí llegando a las instalaciones, me gusta explicar todo ¿Vale? Para que yo sé que hay vídeos que la gente lo ve que es gente super nueva y no sabe como va esto y acaba de empezar o acaba de comprarse las instalaciones y quiere empezar a duplicar y hay que explicarles todo ¿Vale? Que no todos sabemos todo. Y nada, aquí vamos a entrar a las instalaciones y lo que os decía, que este truco funciona a la perfección, hay que aseguraros antes de entrar de que tengáis los iconos en mostrar ¿Vale? Vais al menú de interacción y ya os tenía en mostrar porque ya estaba duplicando antes, vais al menú de interacción, mantenéis pulsada la pantalla táctil o donde vais a cambiar estilo, reaparición y todo eso y bajáis donde pone iconos y cambiar y ponerlo a mostrar porque suelen estar ocultos. Así que le damos a mostrar antes de entrar a las instalaciones. Por ejemplo ahora entras a las instalaciones, abres el menú, vas al mapa, le das a la pantalla táctil una vez para que se ponga mapa grande y no ves los iconos, pues vuelves a salir aquí mismo al punto amarillo, le das a mostrar y ocultar y mostrar hasta que te salga ¿Vale? Y ya pues te saldrá. Así que chicos vamos a empezar, aquí está el after patch que habían metido, bueno el parche que habían metido y el after patch que la gente ha encontrado. Lo que vamos a hacer es fijaros, lo primero como siempre lo hacíamos ¿Vale? Nos poníamos aquí, le damos botón derecha, luego options y elegíamos una misión y vamos al criminal y ahora no nos sale ¿Vale? No nos sale, ahora lo vamos a poner en cámara lenta para que lo veáis ¿Vale? Lo pongo así y fijaros lo que tenemos que hacer, pongo la cámara al revés y lo que tengo que hacer es subir el joystick de la izquierda hacia delante para que dé un pasito más allá y le doy botón derecha. Ya me ha alejado de la recepción y aquí le doy a botón options para entrar y ahora sí que me saldrá el criminal starter pack que habéis visto, si me acerco mucho no me sale el criminal starter pack, pero si me alejo así un poco sí que me sale el criminal starter pack ¿Vale? Y lo que hacemos es irnos al mapa, fijaros, bueno ya os enseño el criminal starter pack que sí que sale, para la gente que estoy seguro que va a decir que está parcheado porque no le sale, porque lo están haciendo mal y lo que hacemos es buscar una actividad ¿Vale? Cualquiera, una misión, esta o esta o la que sea y le damos a cuadrado para iniciar, nos dirá que no está disponible, le damos a círculo para salir volvemos al online y le damos al criminal starter pack otra vez, fijaros, ahí lo de criminal starter pack, me salgo, me voy al mapa de nuevo y entro a la misión otra vez con cuadrado X y cancelo con círculo, spameamos círculo después, así que fijaros, le doy a cuadrado o cualquier misión no sirve ¿Vale? Aquí lo de a cuadrado X y círculo todo el rato, spameamos círculo y se quita y ahí tenemos cargando ¿Vale? Como habéis visto, que funciona a la perfección chicos Si no sale el criminal starter pack en ningún momento, por ejemplo, ya has empezado a duplicar y después de hacer, es que ya me lo han comentado muchos pero luego ya ellos mismos han editado el comentario y han puesto como hay que hacerlo y es así Si por ejemplo, después de estar duplicando unas 3 veces o así y ya deja de aparecerte el criminal starter pack normal, vas al creador y volves a una sesión por invitación y lo haces de nuevo y ya está, solo tienes que hacer eso Y nada chicos, aquí tenemos el JRH8 para perder, nos montamos y aceleramos todo el rato, mantenemos acelerador todo el rato R2 para acelerar todo el rato y me voy por ejemplo a mi comunidad y me uno a una persona que tenga puntería diferente que ya lo he explicado antes, fijaros, me uno a una persona, cual sea, a esta por ejemplo, le doy X me sale la primera alerta, la acepto, la segunda la rechazo y esta la acepto y ha suelto acelerador ¿Vale? es lo que hago yo y ya está, da un pantallazo negro, nos manda a la calle, nos vamos a reaparecer en unas instalaciones que no son nuestras y nos pone que ya no tienes acceso a estas instalaciones porque las has canjeado y tampoco son nuestras, así que no tenemos nada que ver Y ahora ya me teletransporto, como os decía ¿Vale? Buscamos una misión que esté cerca de nuestro búnker, que también podéis ir en un buzard o coche de la calle podéis ir desde aquí hasta vuestro búnker, pero a mi me pilla super lejos así que me teletransporto ¿Cómo? Pues me uno a una misión que esté cerca de mi búnker y me uno a una persona que tenga puntería diferente así que otra vez me voy a mi comunidad por ejemplo, cualquier persona que tenga en amigos o cualquier persona, esto es solo sin ayuda porque yo a estas personas no las conozco ¿Vale? O sea, no son mis amigos, no sé quién son, solo me uno a ellos me uno a esa persona, acepto la primera, rechazo a la segunda y ya está, me va a teletransportar al lado de mi búnker Ahí está Ahora ya nos vamos al búnker, no tenemos que montarnos aún en ningún coche ni nada por el estilo así que nos vamos al búnker y vamos a tener el coche ahí por ejemplo chicos, esto es importante si volvemos al búnker y nuestro coche no está ¿Vale? o al meterlo al centro de operaciones, nuestro coche no está es tan fácil como cambiarte de sesión ir al menú de interacción y darle a solicitar vehículo personal o si no, pides centro de operaciones y en el apartado del centro de operaciones pides vehículo personal y no se te va a perder ¿Vale? para la gente que dice que lo pierda, yo no sé cómo lo hacen en mi caso nunca he perdido un coche pero vosotros no seáis, pues no lo sé, os puede fallar, no lo sé y aquí tenemos el coche fijaros, tiene la matrícula que pone Auron ¿Vale? ahora me monta la matrícula, va a cambiar y va a coger la del LGRH8 entonces son matrículas limpias porque cuando coge una matrícula diferente son matrículas limpias pero si coge la misma matrícula que el coche anterior tuyo pues son matrículas sucias, es para que lo sepáis y ya está, lo guardamos y ya lo tengo duplicado ahora tengo, la copia es esta y la original está en las instalaciones pero como os digo siempre el Easy, LG Retro siempre no importa cuál vender, la copia o la original pero coches de lujo y todo eso pues nos dan mucho menos nos dan solo el dinero de las mejoras así que tendrás que vender la original y quedarte con la copia no sirve volver a duplicar la copia porque no te dará nada y si ahora queremos volver a duplicar pues dejamos el coche ahí fijaros, a mí me sale lo de salir del búnker pero a veces no sale y si no os sale, pues hacer esto que es fácil, mirad buscamos una actividad que esté cerca de las instalaciones ya que hemos dejado el coche a la entrada iniciamos la actividad esto es para teletransportarnos a la calle por si no os sale lo de salir del búnker ya os digo que a veces no sale te acercas a la puerta y no te sale y salís del búnker y ahí está, nos carga la misión me uno a una persona que tenga punter diferente como os decía, que no lo voy a mostrar porque tengo que hacer otro vídeo aquí en medio y ya está acepto a la primera rechazo a la segunda y ya lo tengo ahora volver a duplicar lo haré todo en cámara rápida más o menos y sin poner las pantallas de unirse a alguien es para que veáis que esto funcione así así que antes tenía pues un ishi ahora tengo, fijaros, uno en el centro de operaciones que acabo de dejar ahí y uno que tengo que tener en las instalaciones vale, fijaros, ahí está el primero, Ney Hanare Ishi ese es el que he duplicado así que ahora me voy a las instalaciones y voy a volver a duplicar otra vez lo vamos a hacer un poco rápido no voy a explicar todo paso por paso porque lo he explicado antes y nada, tenemos dos minutos para hacer otro coche más ya para que lo veáis que esto funciona y es masivo en plan puedes estar duplicando todo lo que quieras pero a la hora de vender tendrás que vender solo uno ahí está el vínculo arriba vale, para que lo veáis la duplica está ahí esa es la original la copia se quedó en el centro de operaciones podéis duplicar todo lo que podáis podéis llenar todos vuestros garajes no importa pero a la hora de vender vender solo tres o cuatro porque si no vamos a caer en un castigo de ventas y no podremos vender pues durante un tiempo así que fijaros he vuelto a hacer lo mismo le damos una marchita atrás y ahí está iniciamos una actividad nos dice que no está disponible nos vamos a la online prima de starter pack mapa y inicia la actividad cuadrado X y cancelamos con círculos pagamos círculo para cancelar vale cuadrado X, círculo, círculo todo el rato y ya está nos pone ahí cargando y ahora ya me voy al coche que quiero perder en mi caso en este momento no había comprado el LJR H8 así que bueno voy a perder otro coche no me importa voy a duplicarlo por un LJ Retro este es el coche que os decía que os da un millón de dólares por si lo tenéis tuneado al máximo en mi caso el LJ no lo tengo tuneado al máximo y este tampoco y lo que hago es unirme a alguien de punta y de diferente como antes acepto a la primera rechazo a la segunda y acepto a la tercera me baja del vehículo me da un pantallazo negro y ya me saca a la calle vale ahora lo vais a ver me saca a la calle y lo que hago es buscar una actividad que esté cerca del búnker vale vamos a darle un repasito así por encima para que no perdáis nada vale chicos y aquí pues nada me uno a una persona que tenga punta y diferente acepto a la primera rechazo a la segunda y ya lo tengo listo vale ahora me voy a mi búnker y va al coche de estar ahí o sea el coche de estar ahí no he perdido ningún coche ya habéis visto que llevo duplicando dos veces y igual este vídeo es el segundo vídeo que he grabado hoy de duplicar vale que igualmente subo otro después de este o antes que este no lo sé ahora he empezado a grabar este pero luego empiezo con el otro ya veré cual subir de los dos y nada chicos muchas gracias por el apoyo y le dar bienvenida a la gente que está suscribiéndose nueva que ya casi somos 20.000 y cuando estemos cuando lleguemos a los 20.000 tendremos un sorteo otra vez que os acordáis que hice un sorteo hace creo que 4 días o 5 por Instagram y volver a hacer otro pues cuando lleguemos a los 20.000 y ha ido muy bien la verdad y hay que fijaros la matrícula termina en 77 o sea 6-7 me monto y va a cambiar a 75 os habéis fijado bien que se cambia la matrícula y ya está lo guardamos y esta será pues la copia y la otra de la original si fuera una duplica normal vale o sea la primera vez pero ya después si vas duplicando no importa cuál vender porque todos te dan pues casi 1.600.000 1.700.000 1.800.000 el máximo que nos da un easy es 1.800.000 vale en mi caso aquí este lo he modificado a mi gusto por el vídeo porque me ha gustado y nada me da 1.400.000 pero bueno no me importa así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo y adiós y adiós y adiós y adiós